¿Qué es eso? ¿Todas las marenetas se han destruido? Yo no soy mareneta, yo soy un chico de verdad ¡Ah, he morido, boy! Está ahí, Geppetto Hola Burro loco Dime la verdad ¿Cuál es tu problema? Estoy aquí para el viejo hombre, se pierde Espera Sé a ti O sea, sé lo que sabes lo que eres Eres el puente del diablo No, no, no No puedes mirar por mí ¡Mir! ¿Qué? No quiero ¿Qué es eso? ¿Estás un sueño o un nocturno? ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Joder! ¡Bueno! joder joder Me va a matar Joder, es que no estoy capaz Bueno, eh, está jodidísimo